Hola, bueno, hoy os hablaré de la sexualidad en el posparto. Todos somos seres sexuados incluso antes del nacimiento y hasta el final de nuestros días. La diferencia es que en función del momento o del ciclo de nuestra vida en el que nos encontremos, las características o la manera de expresar la sexualidad y de vivirla va a ser diferente. De ahí que sepáis que es muy importante que la sexualidad no solo se ciñe a la genitalidad. El tener una vida sexual adictiva y plena nos va a dotar de un bienestar tanto físico como psicosocial. El posparto es una etapa más y que retomar la sexualidad puede llegar a ser complicado o difícil. De ahí que es muy importante que tengáis información, tanto vosotras como vuestra pareja, para que haya un ajuste entre vosotros y haya una compresión mutua. Hay muchos cambios tras la llegada de un bebé. Y el más fundamental, el que más se ve, se vive, es el hormonal. La mayoría de mujeres tendrán la libido baja. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, esto es algo hormonal, es una causa hormonal. De hecho, ninguna mamífera se pone en celo durante la lactancia, puesto que los machos perciben el olor y directamente no se acercan a esa mamífera. Hay un descenso de ese interés sexual y eso realmente es una ventaja evolutiva para que la especie se preserve y se preserve el interés de esa madre por su cría. Sin embargo, las únicas mamíferas que sí que mantienen relaciones sexuales durante la lactancia o tras el parto son los humanos y los canguros. Este vaivén hormonal viene debido a que tras el parto nace el bebé, después se desprende la placenta y la placenta, que era un órgano que segregaba hormonas, estas hormonas, con la caída y con el desprendimiento de la placenta, pues estas hormonas caen. Y estas hormonas caen para que aumente, suba, suba en contraposición la prolactina, que es la hormona de fabricar la leche, para que se instaure la producción láctea. Esto en todas las mujeres que paran y que tengan un parto, que tengan una cesárea. Luego, en el caso de que la mujer no quiera dar pecho, pues bueno, con una medicación se cortaría, se inhibiría esta prolactina, pero como norma general es así. Entonces, cuando hay un aumento de la prolactina porque está en la instauración, se ha instaurado la producción láctea, se produce lo que ocurre como si fuera un estado de menopausia. No hay estrógenos, no hay progesterona, no hay testosterona, y lo que va a producir es que haya sequedad vaginal y que hayan los famosos sofocos o el síndrome vasomotor que tienen las mujeres cuando están en menopausia. Entonces, a ver, este estado de incremento de la prolactina, alrededor de los seis meses, la prolactina ya no está tan elevada y la producción de la leche la mantiene el bebé con la succión y con el vaciado de la mama. Entonces, pues bueno, poco a poco, estas hormonas irán poco a poco recuperándose y aparte de recuperar el ciclo menstrual, pues bueno, la mujer recuperará un poquito, poco a poco, la líbido. El parto tiene una influencia muy, muy, muy importante a la hora de retomar las relaciones sexuales en el posparto y se ha visto que influye, evidentemente, notablemente. La sensación que habéis tenido tan fuerte e intensa en la vagina durante vuestro parto, el dolor, bueno, pues esa sensación que habéis tenido es muy difícil que vosotras cambiéis el chip y penséis que esa zona ahora, por esa zona vais a notar otra vez el placer. Y sobre todo, si habéis tenido algún desgarro, os han hecho una episiotomía, pues en ocasiones podéis tener luego dolor en las relaciones sexuales con penetración. Se ha visto que los partos naturales que han estado poco intervenidos y que no han tenido traumatismos, es más fácil que la mujer retome las relaciones sexuales, sobre todo con penetración. Hay muchos cambios y el más evidente es el sueño, el cansancio que os provoca, pues tanto el parto como el posparto y la crianza, tanto por parte de la mujer como por parte de la pareja. Hay un nuevo rol, pasáis de ser pareja o mujer a ser madre, hay un nuevo miembro en la familia, a veces es difícil compaginarlo también, pues con otros hermanos, ese vaivén hormonal que ya hemos dicho que nos va a afectar tanto física como psicológicamente y va a ser muy difícil con todo esto encontrar un momento para la pareja. Hay muchas mujeres que temen a volver a quedarse embarazadas, luego hay unas molestias físicas, el dolor en el periné, si habéis tenido una cesárea, el dolor en el abdomen, dolor en las mamas, sobre todo si tenéis dificultades con la lactancia o si tenéis alguna herida en los pechos y todo eso nos va a repercutir directamente a la hora de reiniciar las relaciones sexuales por temor a tener dolor en el periné, a tener dolor a que se os abran los puntos de la herida de la cesárea y bueno, pues con el pecho también lo protegéis un poquito para vuestro bebé. Y luego también pues esto es la tele hace mucho daño, hay muchas mujeres conocidas que paren y al día siguiente del parto salen estupendas en la tele pero eso no es la realidad, no es la mayoría de mujeres no es así y bueno, pues muchas mujeres después del parto pues no se ven bien pues se quejan de que no se han quedado igual, de que tienen la barriga, etcétera. Además, hay una ansia de las mujeres por cumplir un estándar de mujer 10 de poder con todo, de tengo que poder con todo, la inseguridad vuestra que os preguntáis si lo estaréis haciendo bien, el bebé que os va a demandar, que os demandará continuamente y por lo tanto pues hay un cambio de prioridades, primero vuestro bebé y después todo lo demás y la vida de la mujer y de la pareja que no vuelva a ser la misma porque hay una responsabilidad. Además, en el posparto pues puede haber pues lo que se llama el baby blues o bueno, un estado de llanto, de alegría y llanto y que si eso se alarga en el tiempo pues puede derivar a una depresión posparto y eso es muy importante que la pareja lo conozca. Nada más de que nace vuestro bebé hormonalmente las endorfinas que se han segregado a raudales durante el parto va a hacer que vosotras que esa nube de amor establezca el vínculo con vuestro bebé, que os enamoréis de vuestro bebé y eso es así, la naturaleza os dota de eso para pues eso para que la madre la mamífera no rechace a su cría. Entonces, claro, toda esa energía sexual y afectiva solo se va a dirigir hacia, solo se dirige hacia vuestro recién nacido. La mayoría de madres pues necesitáis amor, afectividad y protección por parte de la pareja y lo único que queréis pues son abrazos, palabras de cariño pero realmente no os suele apetecer en el posparto digamos practicar sexo. Incluso es frecuente que madres que lactantes rechazan que sus parejas les toquen los pechos porque es una reacción como que los quieren reservar para su bebé. Entonces, el posparto se convierte en una auténtica prueba de fuego para la pareja. La pareja puede malinterpretar esta demanda de cariño, de cariños, de abrazos con demanda de sexo y bueno, a la mujer no le apetece entonces esa pareja pues se siente mal al ser rechazado. Entonces, la madre pues luego puede intentar solucionándole evitando el contacto físico y no demandando cariño y la pareja puede pensar que ya no es la misma, que está distante, que el bebé la tiene pues eso, absorbida y es el círculo, un círculo vicioso en el que pues si no se habla pues bueno, pues puede derivar en problemas. Entonces, por eso es muy importante la comunicación. La pareja tiene que saber y conocer los factores que causan que la mujer no sienta ese deseo sexual que es hormonal como ya hemos dicho y la pareja debe abrazar, dar cariño sin esperar sexo a cambio y eso va a mejorar la relación y va a aumentar el deseo sexual por parte de la mujer y luego también por parte de la mujer debe saber que la pareja puede sentirse también excluida, que quiere ayudar y que no sabe cómo hacerlo. Entonces, pues insisto, comunicación, comunicación y más comunicación. A nivel genital, ya lo vimos en el vídeo del posparto, más o menos, yo os lo pongo aquí, en unas dos o tres semanas, en el caso de que haya habido un desgarro vaginal o en el caso de que haya habido una episiotomía, los puntos suelen cicatrizar en dos o tres semanas. Esto a nivel genital, a nivel de la vagina. También es posible que tengáis, podáis tener pérdidas de orina por, pues eso, porque ese suelo pélvico se ha quedado, pues eso, una relajación, hay un ligero prolapso y el tono también se recupera, el tono se recupera en dos o tres semanas. Ya sabéis que el suelo pélvico, que tengamos un suelo pélvico con tono, es fundamental también para las relaciones sexuales. A nivel de la mucosa vaginal, es donde se suele ver un cambio bastante importante y es que aquí vemos esta es una mucosa vaginal de una mujer en el posparto y esta es una mucosa vaginal de una mujer que no está ya en posparto o que está en posparto ya tardío y no lacta. Entonces, este epitelio de la mucosa vaginal se regenera periódicamente por acción de los estrógenos. Como hemos dicho que no hay estrógenos en el posparto, pues entonces esta pared rugosa se torna lisa y este adelgazamiento de la mucosa vaginal lo que va a hacer es que haya sequedad, que haya inflamación y que no haya lubricación, que no haya lubricación como ocurre aquí. Este es el cuello del útero y con lubricado. Entonces, esto lo que va a hacer es que la mujer pueda tener relaciones sexuales dolorosas, lo que se llama dispareunia, relaciones sexuales coitales dolorosas. Sobre todo las mujeres que amamantan. Entonces, esta regeneración y secreción de estrógenos ocurre entre las 3 y 6 semanas posparto en las mujeres que no dan el pecho y las que dan el pecho un poquito más tarde, unos meses más tarde. Como curiosidad, os diré que la vagina al excitarse se alarga, se alarga y se ensancha para adaptarse al tamaño del pene. De manera que si la mujer no siente deseo por un factor físico psicológico nos puede influir también con la adaptación del pene a la vagina. O sea, además de que no hay lubricante natural, de que esa pared vaginal está lisa, pues a esto le añadimos que esa vagina no se dilata. Y lo que hemos dicho, aparece la dispareunia, que es dolor y molestias con la penetración. De manera que el deseo sexual puede estar comprometido. Así como a nivel genital en dos o tres semanas se ha recuperado la mucosa vaginal, el desgarro, siempre que sea un desgarro, no sea un desgarro de tercer grado, un desgarro importante, que en ese caso sí que tendríamos que esperar a que los ginecólogos nos dijeran que podemos tener ya relaciones sexuales con penetración, pero si es un desgarro de primero o segundo grado o una episiotomía, en dos o tres semanas los puntos están cicatrizados. Sin embargo, a nivel hormonal no ocurre lo mismo. Entonces, como hay un estado endocrino diferente, la prolactina y la oxitocina va a hacer que la mujer sienta mayor atención hacia la cría y que desatienda el entorno. De ahí que las mujeres sientan ansiedad cuando y son reacias a que alguien ajeno a ellas cuide de su bebé. Y de ahí que haya una pérdida de interés sexual y de otras actividades, puesto que tiene otras prioridades. Además, le asaltan muchos miedos y dudas, como sentiré lo mismo, ¿me dolerá? Los cambios corporales tras el parto, ¿gustaría a mi pareja otra vez? Y luego, muchas mujeres también dudan de si van a volver a sentir un orgasmo. Y todas estas dudas debemos comunicarlas y hablarlas con la pareja, fundamental. Entonces, ¿cuándo reiniciar las relaciones sexuales? Pues va a depender tanto de la recuperación física como del reajuste psicológico del nuevo rol de madre, como del deseo que tengáis vosotras sexual o factores individuales de esa mujer y su pareja. Lo que está claro es que no hay una regla común para todas. Lo recomendable es que los puntos perineales estén cicatrizados, que ya os he dicho, en dos o tres semanas, que las grapas y los puntos de la cesárea también estén cicatrizados, que la mujer no presente dolor ni molestias y que el cese el sangrado posparto, que no haya un sangrado muy abundante que suele ocurrir en las primeras semanas. Vuelvo a repetir que en el caso de desgarros perineales importantes donde bueno, pues haya tenido que suturar el ginecólogo, os citarán en la consulta de ginecología y obstetricia y os harán un seguimiento y en ese caso deberíais de esperar a que esté todo recuperado y a que os den permiso en la unidad pues eso, de suelo pélvico del hospital. Entonces, ¿hay que esperar a que pase la cuarentena? Pues no. Y tampoco tienen que ser 40 días exactos para iniciar las relaciones sexuales. Insisto, cada mujer es diferente, cada parto es diferente y por lo tanto la recuperación física y el deseo sexual es diferente. Por lo tanto, iniciaremos las relaciones cuando la mujer de sí esté preparada. Hay mujeres que lo retoman enseguida y hay mujeres que lo hacen, no lo hacen hasta más tarde y todo está bien. Derribando mitos, os diré que la vagina es muy laxa. Entonces, muchas te dicen es que la vagina no me ha quedado como antes y mi pareja no va a disfrutar. Bueno, pues esto es más una sensación que una realidad. ¿Por qué? Pues porque tras el parto vemos todos los músculos del suelo pélvico, sobre todo tras un parto vaginal y partos instrumentados o cuando ha habido desgarros o nos han hecho un corte, este suelo pélvico se ha resentido mucho. El suelo pélvico cuando está coronando la cabeza de nuestro bebé sufre una distensión brutal, brutal. Entonces, la sensación que tenéis vosotras luego es como que no se os ha quedado la vagina como antes, pero realmente sí, la vagina poco a poco vuelve a asfutono porque es un músculo y es muy elástico. Evidentemente, cuantos más partos, la edad, el estado de suelo pélvico que hayamos tenido previamente, los tipos de parto que hemos tenido si han sido vaginales, las horas de parto que hemos tenido si hemos estado muchas horas, el número de hijos, si el bebé ha sido muy grande, el estreñimiento, todos esos deportes de impacto, todo eso nos va a influir directamente sobre ese suelo pélvico y sobre esa laxitud de la vagina. Pero, en líneas generales, bueno, pues la vagina es un músculo y poquito a poco todo vuelve a su sitio. Es importante que a la hora de retomar las relaciones sexuales sepáis que la sexualidad es mucho más que genitalidad. aquí, bueno, pues el porno como hace mucho daño, las zonas erógenas para los actores porno y las actrices porno es la boca, el pezón, la vagina y el ano. Sin embargo, hay muchísimas más zonas erógenas en la vida real, como es el cuello, los pechos, los codos, las muñecas, las nalgas, las piernas, los pies, el pelo, un montón de zonas. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque las primeras veces que tengamos un contacto con nuestra pareja no hace falta que nos vayamos directamente a la vagina. Podemos explorar otras zonas, incluso zonas que antes, pues a lo mejor no se nos habría ocurrido explorar porque a lo mejor nos gustan. Entonces, bueno, pues el petin o los besos, caricias, abazos, masturbación mutua harán que poco a poco esa mujer se vaya preparando para lo que es la relación coital. Todo forma parte de la sexualidad y la enriquece. Además, las mujeres tenemos la suerte que tenemos un órgano que su función exclusiva es el placer y es como es el clítoris. Entonces, si nunca hemos explorado el clítoris, es un buen momento. Yo siempre os digo que os pongáis un espejo porque la mayoría no os habéis visto los genitales y además os va muy bien para las que pensáis que no se os ha quedado igual que os miréis en un espejo. ¿Cómo retomar las relaciones? Pues bueno, tener en cuenta que la presencia del bebé os va a retrasar el encuentro porque al principio va a demandar muy a menudo, pero sí, poquito a poco y sobre todo cuando duerma el bebé, cuando descanse el bebé, tiene que ir habiendo un acercamiento de la pareja. Recordar que vosotras sois madres pero sois pareja también y sois mujeres y pareja. Entonces, tenéis que retomar y darle a cada parte su parcela y aprender a combinarlas las tres. Dedicaros un momento al día una cena una charla reiniciarlas progresivamente como os he dicho cuidando el ambiente la intimidad con los juegos preliminares que favorezcan la excitación y como os he dicho no hace falta ir a la penetración empezar con preliminares con besos con caricias y juguetes y muy importante que en cada momento verbalicéis a vuestra pareja vuestros miedos y vuestras dudas. vuestra pareja es pareja no es adivina por lo tanto comunicaros. Además muchas veces que por circunstancias vais a tener que prescindir del coito a lo mejor habéis tenido un desgarro que os están llevando en la unidad de suelo pélvico y no podéis tener relaciones con penetración pero sí que podéis pues hacer otras cosas. Importante que la mujer no se sienta presionada o sea la mujer no tiene por qué ponerse un día tal día ya no y la pareja tampoco debe poner presión sobre empezar y poner un día. Importante que la pareja se implique en la crianza puesto que la crianza es muy cansada es muy dura y evidentemente si la mujer está cansada y la pareja no colabora no va a tener tiempo para sexo evidentemente y luego que la madre también se tiene que dejar cuidar se ha visto que si la relación sexual previa era satisfactoria las relaciones se reanudan antes y mejor pero aproximadamente volver a tener una respuesta sexual como antes del parto y antes del embarazo suele ser aproximadamente unos tres meses para que los genitales estén en condiciones óptimas sobre todo si ha habido desgarros importantes es utilizar bueno primero seguir esperar la valoración de la unidad de suelo pélvico para tener relaciones coitales si ha habido desgarros importantes y luego si hay dolor o molestias o sangrado es importante no forzar ir poco a poco y utilizar algún hidratante vaginal y lubricante también os podéis hacer después de que haya cicatrizado la episiotomía o el desgarro realizaros un masaje perineal con aceite de rosa mosqueta o aceite de almendras dulces en la zona donde está la cicatriz y poco a poco eso lo vais hidratando y luego en el caso de que pues os cueste un poquito más también en el mercado existen dilatadores vaginales que hay varios tamaños o conos vaginales ¿cuándo consultaremos? pues bueno si tenemos dificultad para mantener relaciones sexuales con penetración más allá de los 3-6 meses debéis de consultar con vuestra matrona y ya os derivará a donde sea necesario si tenéis sangrados poscoitales frecuentes también si tenéis dolor perineal que no remite a pesar de los tratamientos locales de las hidratantes vaginales o de los de los lubricantes si las primeras menstruaciones son muy abundantes si tenéis incontinencia urinaria o fecal si tenéis un estado de ánimo que afecta la relación con el bebé o a la pareja o que no os permite una actividad normal o si tenéis problemas también con la pareja pues podéis acudir a vuestra matrona para que os derive al psicólogo de la unidad sexual y reproductiva y nada pues hasta aquí muchas gracias espero que os haya gustado no